Aca chico, aca chico, aca chico Ah hijo de puta Es grande viste? Atrás de eso tiene que estar la droga Andá separándolo vos ¿La separamos bien o vos la pongo? Si, separamos Ah si como esta, ahí va Si, aca chico Si, aca chico Si, aca chico Necesitamos mas presión Si, aca chico Necesitamos mas presión Si, aca chico Si, aca chico Si, aca chico Necesitamos mas presión Si, aca chico Si, aca chico